Bueno, Argentina es secreta de hoy. Bueno, vamos a... El mundo ha ido cambiando, las ciudades han ido creciendo, nos hemos ido tecnificando, pero siempre tuvo que haber el comienzo de algo, siempre, ¿no? Todo tuvo un comienzo. ¿Y qué hacíamos con la basura en Buenos Aires en el año 1800? Porque la gente, ¿qué hacía con la basura? La dejaba en la puerta de la casa, pero no había nadie que recolectó la basura. Claro. Por lo tanto, era todo una mugre, era todo tremendo. Así que le vamos a contar cómo era el tema de la recolección de basura, pero en este caso particular, no solamente la recolección de basura, sino que en el año 1800 se usó el tren para recolectar la basura. Y de eso vamos a hablar. Bueno, dale. Bueno, claro, empezaba a crecer las ciudades y cada vez los residuos eran muchísimos más, ¿no? En el año 1861 en Buenos Aires se empezó a contratar con particulares para que trataran la basura según la siguiente metodología. Los empresarios debían recolectar y recuperar los elementos comerciales, por ejemplo, los muebles, los huesos, los trapos y el papel. O sea, que había que hacer una selección y deshacerse de lo inservible a través de la quema, que era la única forma de... Claro, lo único que se podía hacer, ¿no? No, ya fue la otra. Pero, ¿qué pasaba con la quema? Y los vecinos se quejaban, ¿por qué? Y por una cuestión lógica, ¿no? El humo entraba en la ciudad, entraba en la casa, olor, en fin. La cuestión es que se encontró con este problema y ¿qué hacíamos? Bueno, una de las quemas estaba ubicada en el centro del camino que iba al paso de Burgos y el puente Alsina, las estribaciones de los altos de la convalescencia. Todo esto estaba muy cerca de las ciudades, por lo tanto, cuando se hacían las quemas, si el viento soplaba para el lado de la ciudad, era un problema. Si no, nadie se quejaba, pero cuando soplaba para el lado de la ciudad, era tremendo. La cuestión es que dijeron, bueno, acá tenemos que buscarle la solución y llevarlo cada vez más lejos. ¿Cómo lo llevamos cada vez más lejos? Y, bueno, ¿quién es el que iba más lejos en aquella época? Era el tren. La cuestión es que el tren de la basura se llamó, y era un ramal del ferrocarril oeste, que se desprendía de la línea principal a la altura de la calle Agüero. Mirá vos, Agüero, está en Palermo. Y hasta el Riachuelo. Este servicio ferroviario llegó a tener más de dos décadas de existencia. La línea cumplía un recorrido que iba de la estación 11 de septiembre, con trazado curvo hasta la calle Loria, y por esta ya iba hacia las afueras de la ciudad. La terminal se llamaba La Basura, por supuesto, no le iban a poner otro nombre. Y el recorrido total era de 7 kilómetros. Era un camino nauseabundo, burdo, empeorado por los continuos vuelcos del material depositado en los vagones descubiertos. El ramal era servido por 124 máquinas por mes. Mirá vos, 1.300 vagones por mes. Tiraba estas máquinas. Eran 15.000 toneladas de residuos por mes, y prestó servicios hasta el año 1895. El tren de la basura, así se lo llamaba, llevaba la basura a 7 kilómetros fuera de la ciudad. Pero, ¿qué pasaba? Estaban los que buscaban y que vivían de la basura. Por lo tanto, al lado de los basurales empezaron a ser barrios. De gente que vivía de la basura. Ese era otro de los problemas que tenía esto. La cuestión es que se tenía que depositar la basura hasta cuando fueran llevadas a la quema. En este lugar, era conocido como el vaciadero, estaba a 7 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Pero cada vez que se hacían los barrios, la basura la tenían que llevar cada vez más lejos. Porque se estaban haciendo barrios al lado de donde tiraron la basura. Se iba agrandando el lugar. La basura quedaba estacionada durante horas en los vagones de los trenes hasta que el tren partía, lo que provocaba también la queja de los vecinos por los olores, la suciedad y la dificultad para transitar por la zona. Bueno, estos inconvenientes surgieron y estuvieron hasta el año 1895. Este tren que cumplió su ciclo y comenzó a realizarse la recolección de basura con carros, como vemos ahí. Y ya la cuestión era distinta, ¿no? Porque también se la llevaba a distintos sectores y ya había gente que hacía el tratamiento de la basura sacándole, como decíamos, los huesos, los muebles y lo que se podía usar. Miren, es el año que estamos hablando. Digamos que no es nuevo el tema. Bueno, pero te digo que tampoco avanzamos una barbaridad en todo este tiempo. No. Porque con todo lo que pasó de tiempo, digo, podríamos estar como mucho mejor acomodados con el tema de la basura. Absolutamente. Podríamos hablar de otro trato, ¿no? A la basura. Sin embargo, como decís vos, no hemos tenido un adelanto tan notable a pesar de los años. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.